Cristo ha resucitado, queridos amigos, en este capítulo Jesús continúa hablando en parábolas para hacer comprender el reino de Dios. La parábola de las diez vírgenes me insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola de los talentos, sin embargo, pretende mostrarnos lo que debemos hacer para estar siempre preparados. Debemos ser activos y fieles en el servicio del Señor para el crecimiento de su reino. Vemos a un dueño de casa muy rico que antes de partir de viaje reúne a sus sirvientes y confía a cada uno de ellos un cierto número de talentos, según sus capacidades. Realmente debe confiar mucho en ellos, si a uno le das cinco talentos, a otros dos y el tercero uno. Son ocho talentos en total. Un talento no es una moneda. Un talento valía seis mil denarios, es decir, el salario de seis mil días de trabajo, en tiempo de Jesús. A su regreso, examina la conducta de esos sirvientes durante su ausencia. Nosotros somos esos sirvientes. Nosotros que constituimos el pueblo de Dios que pertenecemos a Cristo. Dios concede sus dones a cada uno de nosotros según nuestra capacidad, que significa porque aquí a más y aquí a menos todos obtienen lo máximo. Cada uno está lleno, lleno en su medida, de lo que pueda aportar para que el talento no se convierta en una carga. Pero hemos visto que incluso uno solo tiene un valor precioso. El Señor nos enriquece con sus dones, pero no todos respondemos de la misma manera. Nos comportamos como los dos primeros. Trabajamos de manera diferente, pero aprovechamos lo que hemos recibido. Si es así, el Evangelio nos muestra que tendremos la recompensa. O nos comportamos como el tercero. ¿Qué idea tenemos del Señor? El Señor es un amo severo para nosotros, un juez. Tenemos y nos escondemos ante un Dios como este. Ocultamos nuestro talento haciendo lo mínimo. Nuestro Dios es un Dios de amor, muy rico en amor por nosotros. Y con generosidad y confianza nos da amor. En realidad, los talentos, el dinero del Maestro, los bienes del reino, son el amor y el servicio. El compartir, el don gratuito de nosotros mismos. Talento es todo aquello que nos hace crecer y revela la presencia del Señor, como personas y como comunidad. Cada persona tiene cualidades. Aprendamos unos de otros. El reino crece cuando utilizamos los dones que hemos recibido para servir. Así que no te cierres por medio a perder lo que tienes, porque entonces el amor muere. El compartir desaparece y pierdes todo. En cambio, si te entregas a los demás, creces y recibes sorprendentemente mucho más. Una nuestra hermana testimonia. Yo también reconozco que estaba encerrada en mí misma, incapaz de crecer junto a mis hermanos porque no me sentía libre. Estaba bloqueada por la timidez, por el miedo y ni siquiera podía reconocer si el Señor me había dado dones. No puse mi confianza en Él, sino en mí mismo, en mis acciones. Mi vida se empobreció hasta que Jesús cambió todo, llevando su luz a lo que no veía. Me liberó de la timidez, del miedo al juicio. Entonces, queridos amigos, esta noche te invito de verdad a ponerte a la presencia del Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, te pido hoy que entres en mi corazón. En ti confío y creo que me has colmado de tus donas. Quita de mí todo temor que paraliza mi vida y me impide crecer de afluctos para ti. Ven y permíteme experimentar el gozo del servicio para la gloria de tu reino. Amén.